Buenos días chicos, vamos a iniciar la clase de hoy. Hoy estamos a martes 23 de marzo. Ayer era el Día Mundial del Agua y también era un día muy importante. El día de ayer era el Día de la Poesía. Voy a darles un breve relato de esta de la poesía. Un día como ayer, que aparte de celebrarse el Día Mundial del Agua, también era un día muy importante. ¿Por qué razón? Porque se celebraba todos los 22 de marzo, se celebra el Día de la Poesía. ¿Y qué es la poesía? Para nosotros los docentes de español es algo muy importante porque es la locución al Día de la Poesía. La poesía, como sabemos, es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación. ¿Por medio de qué cosa? Por medio de la palabra, de los sentimientos, de las emociones, reflexiones que pueden expresar quién es el ser humano. ¿En torno a qué? A la belleza, al amor, a la vida o a la muerte. Como tal, puede estar compuesta tanto en verso como en prosa. La importancia de la poesía radica principalmente en que nos permite ampliar nuestros horizontes. La poesía puede servirnos para entender mejor al mundo o buscar nuevas formas de expresar los sentimientos. Es necesario aclarar que también la poesía es un espacio de revolución. No sirve para conocer la historia de un pueblo, así que nos ayuda a relacionar música y lenguaje. En este sentido, muchos poetas se han comprometido con su tiempo y han escrito para denunciar las injusticias y promover un cambio de actitud en los demás. El Día Mundial de la Poesía fue propuesto en 1998. ¿Por quién? Por la organización de la UNESCO. ¿Se celebra cuándo? Cada 21 de marzo, pero por ende cuando cae así el fin de semana, uno lo tiene que celebrar como el día de ayer, que es 22 de marzo. ¿Se celebra cuándo? El 21 de marzo, el mismo día que los niños con síndrome de Down. Y el 22 de marzo, que entonces lo celebraríamos cuando nos vemos aquí en clase. Y el 22 de marzo también se celebra el Día Mundial del Agua. Estas son fechas importantes que a usted no se le debe olvidar. Entonces ya usted sabe que el 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía. Nosotros tenemos grandes autores parameños. ¿Cuáles son? Darío Herrera, Ricardo Miró, Demetrio Corsi, Amelia Dennis del Casa, Ercilia Ramos de Arcote, María Olimpia de Ovaldía y entre otros. ¿Ok? Muy importante, chicos. Esta semana yo voy a estar poniéndoles una poesía donde cada estudiante va a estudiar las estrofas de aquella poesía que les voy a poner. ¿Ok? Eso va a ser en esta semana. ¿Sí? Vamos a compartir entonces ahora. Ok, entonces, el tema que vamos a ver hoy es la lengua, dialecto y habla. Recuerde que estamos en el área de estructura de la lengua. Muy importante poner la fecha de hoy, por favor. Una comunidad determinada que realiza qué cosa? Por medio de una lengua nos comunicamos, ¿verdad? Con otros miembros del grupo. La lengua es un sistema de signos lingüísticos. Ok, entonces, vamos a ver algunas variedades lingüísticas, ¿verdad? Tenemos variedades lingüísticas, variedades geográficas, que son dialectos, variedades sociales, que son sociolectos, y variedades contextuales, que son registros. Cuando hablamos de variedades geográficas, se producen por una distancia entre qué cosa? Entre el espacio geográfico dentro del país o fuera de él. Por ejemplo, español de Panamá, español rioplatense, ¿ok? Aquí, variedades sociales se generan por qué cosa? Por diferencia de grupos identificados dentro de dónde, dentro de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Es la diferenciación de qué cosa. Se relaciona con el extracto socioeconómico, la edad y en género. Ajá, el español de los jóvenes aquí en Panamá, vamos a especificar Panamá. Hay muchos que decimos Mopri, y el español en los adultos dice amigos. ¿Ven? Ese es un ejemplo que estamos hablando en base aquí a Panamá. En el caso del español panameño, las dos grandes zonas dialécticas abarcan el centro del occidente. ¿Cuáles son? Del país, una de ellas, y del oriente. Vamos con las variedades contextuales. Cuando hablamos de las variedades contextuales, se producen cuando un hablante se ubica entre una situación comunicativa. Por ejemplo, hablará distinto en su casa que en una reunión de trabajo. ¿Verdad? Cuando es un registro informal, decimos Burundanga. Cuando es un registro formal, ¿qué decimos? Comida chatarra. ¿Ve? Entonces, ya sabemos que tenemos tres variedades lingüísticas. ¿Cuáles son? Geográficas. Sociales. Y contextuales. Y contextuales. Perfecto. Póngame la fecha. Geográficas, sociales y contextuales. Ajá. Póngame la fecha de hoy. Estamos en la página 28. Póngala fecha de hoy. Si ya tiene una fecha, porque creo que la ojíamos en la clase pasada. Póngala de nuevo. Ok. Vamos ahora. ¿La lengua qué es? Es una variedad estándar lingüística. Ok. Se utiliza en textos académicos, científicos y negocios. Muchas veces nos vamos a encontrar con ciertos términos lingüísticos. Cuando son científicos, los tenemos que buscar porque de repente no sabemos esos términos. Entonces, recuerden que el término lengua es una variedad que abarca varias ramas. Tenemos que pueden ser textos académicos, textos científicos y de negocios. Vamos con el dialecto y habla. Los dialectos de una lengua se caracterizan ¿por qué? Por tener un léxico distinto. Cuando hablo de léxico distinto, es una pronunciación propia. De algunas construcciones gramaticales. Sin embargo, permiten el entendimiento mutuo. Nos podemos entender mutuamente entre personas que hablen el mismo dialecto. Ok. Entonces, México y América Central, desde Guatemala hasta Panamá. Región del Caribe, las Antillas y la zona costera de Colombia y Venezuela. Venezuela, región ándida, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y el noroeste argentino. Chile, la mayor parte de su territorio. Región riplomtense, a la mayor parte de Argentina, Uruguay y Paraguay. Dentro de un dialecto se identifican diversas hablas. Ok. En estas variedades son muy restringidas. ¿Por qué? Porque hay diferencias superficiales respecto a otras hablas. Pero permiten de igual manera identificarnos, ¿verdad? Son ejemplos como ¿qué cosa? Como el dialecto panameño del español, el habla rural de Veraguas y el habla urbana de Colón. ¿Se dan cuenta? Porque se habla de una, en el área rural de Veraguas, no se habla igual que en un área urbana de Colón. Ok. Vamos a la 29. Aquí en esta práctica, vamos a corroborar respuesta, vamos a trabajar. Explica la región entre la lengua y las variedades lingüísticas. Estamos en la página 29. La lengua es un sistema ¿de qué cosa? De signos lingüísticos que se emplean según ciertas reglas. Las variedades son el uso que hacen en lugar de la lengua. ¿En qué cosa? En un lugar determinado. ¿Ok? La edad, el género, el nivel socioeconómico de la persona que la usan en el contexto de comunicación. Entonces, el punto 2 lo va a realizar usted. Dice, identifica las variedades lingüísticas que utilizas en los diversos momentos de tu vida cotidiana. Ponga esa parte para discutirla mañana aquí en el aula virtual. Luego dice, señala con la flecha los países de la zona dialectal a la que pertenece Panamá. Miren, flechas con los países de la zona dialectal, que era la que les mencionaba hace un momento. Y tenemos aquí Golfo de México. Aquí miren la flechita México. Voy a ponerles el foquito. Aquí la flechita México. Guatemala, que está aquí. El Salvador. Nicaragua, que está aquí. Costa Rica, que está aquí. Tenemos aquí Honduras y tenemos aquí, miren, la S acostadita, Panamá. ¿Ok? ¿Se ve bien la imagen? ¿Ya copiaron la número 1? Chicos, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron? ¿Ya copiaron? Ok, ¿ya todos terminaron? Vamos a continuar. ¿Quién iba a decir algo? Luego, el punto 4 lo va a realizar usted en la página 29. Dice que anota tres ejemplos de palabras o frases de español de Panamá. Mire, ha hablado por personas de su edad. Mire, de su edad. Va a anotar tres ejemplos de palabras o frases del español de Panamá, pero hablado por las personas de su edad. Luego, estos términos, usted los va aquí a poner, pero el español panameño de los mayores. ¿Estamos claros? Esto lo vamos a discutir mañana. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? No, profesor, ya nada. Ok, vamos ahora a la página 30, perdón. Y seguimos con la estructura de la lengua. Tenemos niveles de la lengua. ¿Y cuáles son esos niveles de la lengua? El fonológico, el morfológico y el sintáctico. Morfológico, muy importante que subraye estos conceptos, por favor. Fonológico, morfológico, sintáctico, discursivo o textual. ¿Ok? Cuando yo hablo de la estructura de la lengua, voy a hacer referencia a todo lo que tenga que ver con las herramientas de la lengua. En este caso, continuamos con los niveles de la lengua. La gramática abarca a la estructura de los enunciados en una lengua determinada. Esta disciplina, ¿qué es? Es la estructura fundamental. Mi estructura fundamental parte de la gramática. ¿Por qué? Porque son las fundamentales en las oraciones. ¿En qué cosa? En un idioma y las reglas para producir nuevas oraciones. Por eso que yo siempre recalco que nos tenemos que aprender la gramática. Es muy importante la gramática. La estructura de una lengua se presenta en distintos niveles. Y es allí donde entra el fonológico, el morfológico, el sintáctico. Como decía hace un momento, el discursivo o textual. ¿Ok? Cuando yo hablo del fonológico, es la unidad mínima del fonema. ¿Ok? Esto lo vamos a ver mañana. Y el morfológico se trata de la estructura interna de las palabras. Cuando hablamos del morfema principal y el morfema secundario. Y cuando hablamos del sintáctico, ¿a qué abarca? Abarca las reglas de combinación para formar unidades que cumplan una función determinada. Cada vez que yo hablo sintáctico, me viene a la mente, tengo que estar clarito, que es cuando estamos haciendo el análisis de una oración. Sujeto, predicado, si es sintagma verbal, si es sintagma con adjetival, que tiene atributos y demás. Cuando hablo de sintáctico, es la estructura de la oración. ¿Ok? Muy importante. Tengo el discursivo o textual. Cuando hablo del discursivo o textual, es el que localiza qué cosa. El entorno físico, ¿entre quién? Entre el emisor y el receptor. ¿Ok? En este caso, aquí yo estoy dando clases. ¿Quién yo soy? El emisor. Y ustedes son los receptores. Esto, por ejemplo, se pueden ver en algunos discursos políticos y demás. Entonces, sabemos ya que vamos a quedar hasta aquí. Mañana vamos a desglosar las páginas que siguen, por favor. Por favor, necesito, muy importante, el punto cuatro que me lo realicen y el punto dos. ¿Ok? Y nos vemos mañana. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos mañana. Por favor, mañana todos me participan en clases. Nos vemos aquí. Chao. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana. Chao. Chao. Amén.